marcas ingresas el profe vera campeón dice lo siguiente dice en el gráfico se muestra un poste sujeto por dos cables es decir este poste sujeto por dos cables 1 2 si el menor de los cables es bisectriz del ángulo determinado por el poste y el cable mayor cable mayor cable menor campeón ahora dice calcula en la medida del ángulo determinado por el cable mayor y el sueldo es decir esto es el sueldo campeón entonces siempre el poste va a ser perpendicular a esa línea contenida en el plano 90 por acá además nos dicen que esta línea esta cuerda este cable menor es bisectriz del ángulo que forma el poste con el cable mayor entonces le ponemos por acá vamos a ponerle alfita alfita recuerda cuando tienes una bisectriz altura traza la otra altura se recomienda traza la altura y se acabó campeón sería por acá 90 grados pero recuerda bisectriz alturas son iguales entonces vas a poner por acá esta altura debe ser a esta parte es igual a esta parte o sea b pero todo vale a más b entonces queda a y nos pide calcula la medida del ángulo determinado por el cable mayor y el sueldo este angulito pero mira que se formó un triángulo rectángulo catetos iguales es decir que este angulito que me piden x x es igual a quien es igual a 45 se acabó buscas marcas ingresas a la vez a la vez a la vez Gracias.